Hola, hoy vamos a hacer un lindo juego de elefantes en madera Esta familia de elefantes en madera Lo primero que vamos a hacer es lijarla, en especial los bordes Vamos a lijar en especial los bordes de los tres Cuando estén ya listos, lo vamos a pintar todo de negro por delante y por detrás, incluidos los bordes Lo dejamos secar y mientras se seca, el dibujo de los elefantes que va en el kit lo vamos a recortar Es más fácil recortado para poderlo colocar mejor Recortamos las siluetas y las vamos con el papel carbón, las vamos a colocar sobre la pintura negra que ya está seca Este por ejemplo que es el mediano, entonces vamos a colocar el papel carbón Y la figura, y lo vamos a calcar Empezamos con el lápiz a calcar la silueta Va a quedar un poco oscura, entonces háganle durito Calcamos todas, todas las figuritas que tiene por dentro, o sea las divisiones Cuando ya las tengamos listas, ustedes aquí no lo van a ver mucho Porque está sobre un color muy oscuro, pero quedan las divisiones ¿Qué vamos a hacer? Esta técnica se llama puntillismo, esta técnica es puntillismo Entonces vamos a empezar por las líneas con la cruceta Estas son las crucetas, tiene varios tamañitos Y la idea es que uno coloque inclusive varios tamañitos en cada partecita Entonces cuando ya están las divisiones empezamos a colocar unos punticos Podemos hacerlo seguido y se va poniendo un poquito más pequeñito Entonces rellenamos un espacio Ya ustedes lo pueden distribuir de los colores que tengan, que quieran Y cuando ya esté el espacio listo, hacemos todo el puntillismo de colores Y de último cuando esté totalmente seco Cada que vamos a cambiar de color, limpiamos en el trapito Vamos a bordear con el blanco Con el blanco pero cuando esté muy seco Yo voy a aprovechar este amarillo que ya está seco Y lo vamos a hacer punticos Más pequeñitos, en este caso cojamos mejor Más pequeñito, que ese está muy grande Podemos coger esta que está más pequeñita Y empezar a hacer punticos Para delinear cada una de las divisiones con blanco Y así es que nos queda, en esta forma Todos los colores, ya ustedes los distribuyen Que hay muchos colores Y vamos a bordear todo, todo La parte de la fotocopia Como quedaba aquí en la fotocopia Toda esta parte de adentro La vamos a bordear todas estas líneas Incluido el ojo Incluido la oreja La vamos a hacer con puros punticos Esta técnica se llama puntillismo Y se trabaja con las crucetas Por la parte de atrás nos va a quedar negro Y ya por delante ya nos va a quedar Como lo acabamos de pintar Con muchos punticos de colores La cruceta Cada vez que vayan a cambiar de color Utilizan el trapito y lo limpian Espero que lo disfruten Y les quede muy bonito Hasta la próxima